Si tu negocio no lo ve, si tu negocio no lo tienes en frente tuyo, la persona que quiere ser, que está buscando un servicio como el tuyo, si vos no lo haces, tu competencia lo va a hacer y te va a sacar los clientes que vos estás necesitando en este momento. Hola, 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 ¿qué tal queridas amigas y amigos de Peluquería Rica? Yo soy Ariel Wilchen y estoy completamente orgulloso de que estés aquí en mi canal educativo Peluquería Rica porque este canal sinceramente siempre te va a estar ayudando para posicionar con tu negocio de estética, peluquería o barbería porque muchos profesionales siempre me están consultando y me dicen y me preguntan ¿Cómo puedo hacer para crecer con mi negocio? ¿Cómo puedo hacer para que venga más gente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que yo necesito para transformar mi negocio para que sea más productivo principalmente? Si quieres crecer con tu negocio principalmente, como dije recién, aquí abajo tengo un link que te va a llevar a mi página web para que puedas descargar mis dos libros para que los estudies y que los leas y los recontraleas y que saques tus analíticas y tus conclusiones porque esos libros principalmente te van a ayudar para que potencias tu negocio están diseñados para que hagas crecer tu negocio de donde estás y llevarlo hacia el punto donde quieres ir pero aquí yo lo que te voy a mostrar en este momento es sobre una lista de reproducción estoy lanzando una lista de reproducción con este video que lo vas a encontrar después aquí en esta lista de reproducción es que empieces a darte cuenta y que empieces a entender de que nosotros necesitamos dos vidrieras necesitamos una vidriera que sea física y necesitamos una vidriera que sea digital de la manera esa que yo te estoy invitando para que lo hagas la parte digital es lo mejor que te puede pasar porque si vos a lo mejor tenés un negocio que no se ve demasiado que a lo mejor tu cartelería no es la mejor que tiene que ser entonces la gente pasa de largo y obviamente perdemos clientes y perdemos contactos y eso es un error enorme tener una vidriera digital nos va a ayudar y nos va a impulsar para que ese congruente sea una fórmula para empezar a atraer nuevos clientes de esta manera yo te indico y te formulo para que lo hagas que necesitas armarte un canal de YouTube de que necesitas armarte una estrategia para crecer y en esta lista de reproducción que en el próximo video ya va a estar lista va a ayudarte toda esa lista para que posiciones realmente tu negocio porque va a haber videos espectaculares como que si no sabes vender es mejor no emprender y si no, de que si no se ve no se vende por eso es tan importante porque si no se ve no puedes vender un producto que no lo ves yo no puedo vender esta lapicera si la escondo obviamente pasa lo mismo con tu negocio si tu negocio no lo ves, si tu negocio no lo tienes en frente tuyo la persona que quiere ser, que está buscando un servicio como el tuyo si vos no lo haces tu competencia lo va a hacer y te va a sacar los clientes que vos estás necesitando en este momento así que es sumamente importante de que tomes acción porque yo te puedo informar, te puedo decir las estrategias en toda esta lista de reproducción así que suscribite a mi canal porque esta lista de reproducción es realmente espectacular si todavía no lo hiciste obviamente porque necesitas tomar esta acción para hacerlo porque como dije recién, yo te puedo decir, te puedo informar todo lo que necesitas hacer para crecer con tu negocio pero si tu miedo es el que te vence, nunca vas a poder crecer mira, yo te voy a explicar que es lo que a mi me pasó, mi propia experiencia mis miedos me hacían verme como una persona sumamente frágil mis miedos me hacían meterme hacia adentro mis miedos me hacían corroer lo que yo tenía aquí adentro y yo sabía que podía crecer, yo sabía que podía dar más yo sabía que podía ayudar a muchas personas dándole este servicio de asesoría o dándole un servicio gratuito como estoy haciendo aquí en este momento de YouTube pero ponerme delante de una cámara, tratar de hacer todo esto que estoy haciendo ahora que por suerte me va fantástico me daba un terror enorme o como cuando quise escribir mis libros me daba un terror enorme de no ser aceptado pero lo que fui haciendo es dividir ese miedo en distintas secciones lo escribí, cuál era mi miedo mayor y los pasos cortos que podía hacer para llegar a ese miedo final obviamente esta técnica de desglosar tus miedos de ir llevándolo poco a poco es sumamente fácil de poder hacer y fácil de que te empiece a dar confianza si te da miedo a lo mejor subir un video a una red social hablando de lo que a vos más te gusta porque esto es importante no quiero que te hagas experto o experta en todo solamente una cosa tienes que hacerla bien y estudiarla, estudiarla pásate uno, dos años, tres años que pasan rapidísimo pero conviértete en un experto o una experta en un solo tema y empiézalo a mostrar empieza a ser un referente de esto porque lo demás viene solo obviamente esto te va a ayudar y te va a impulsar para que vos puedas seguir creciendo esta técnica que yo te estoy dando de acortar tus miedos y esta técnica que yo te estoy dando de convertirte en una experta o en un experto en algo te va a ayudar para construir tu marca tienes que construir tu marca la marca es lo mejor que puede pasarte a vos construye tu marca construye tu marca construye tu marca eso es lo que siempre me decía mi coach por eso es sumamente importante darte a conocer y cuando empieces a tener esta marca y cuando empieces a hacerte reconocido o empieces a hacerte reconocida es sumamente fácil poder vender un producto o poder vender un servicio porque la gente ya te va a conocer a mi la experiencia que me pasa con la gente que me llama a través para concretar una clase que si quieres hacerlo yo aquí abajo tengo un link que te va a llevar directamente para que hables conmigo para poder concretar una clase estos videos que yo voy subiendo y que lo hablo con absolutamente naturalidad a la gente ya me conoce directamente y me habla con naturalidad esto se logra a través de construir una marca personal obviamente no lo vas a hacer de un día para el otro pero si no lo haces ahora no lo vas a hacer nunca mira yo te voy a contar una historia sumamente hermosa que me pasó hace poquito tiempo vino una clienta muy canosa de un 100% de canas y me dijo mira Ariel yo quiero hacerme el color azul en mi cabeza me quedé realmente sorprendido porque digo pero por qué azul y por qué ahora y ella me miró a los ojos y me dijo Ariel estoy por cumplir 70 años y si no lo hago ahora ¿cuándo? y esas palabras me quedaron sumamente grabadas en mi cabeza si no es ahora ¿cuándo? ¿cuándo voy a hacer tal cosa? ¿cuándo voy a crecer con mi negocio? ¿cuándo le voy a dar una mejor vida a mi familia? ¿cuándo le voy a expresar a la persona que quiero realmente cómo, cuánto la quiero? eso es cuando siempre los dejamos y los posponemos y eso es lo que no nos hace crecer ni en nuestra vida ni en nuestro negocio ni en nuestra cultura general porque siempre estamos atados a lo que van a decir las demás personas y esa mujer de que estaba por cumplir esos 70 años y se hizo ese color azul hermoso me dio una satisfacción para poder verla cómo le quedaba y su sonrisa su alegría que tenía y cómo salió de aquí de esta peluquería con un orgullo de llevar ese azul que siempre se ha querido hacer y me dijo la verdad si no es ahora ¿cuándo me lo voy a hacer? la verdad esas palabras quiero que realmente te repiquen en tu cabeza por eso esta lista de reproducción es sumamente importante que la veas mírala estudiala así que si te ha gustado este video me encantaría de que te suscribas al canal de que le hagas clic a la campanita y de que veas completamente esta lista de reproducción porque si no es ahora ¿cuándo lo voy a hacer? nos vemos en otro episodio de aquí mi canal peluquería de aquí Gracias por ver el video.